Hola, muy buenas noches, don Dalmacio. Buenas noches. Una noche más estamos aquí con todos ustedes en la cátedra de Dalmacio. Y nada, espero que le haya ido muy bien esta última semana, don Dalmacio. No ha tenido... Normal. Todo normal, ¿no? Sí. Bueno, pues en el programa de hoy quería abordar un tema que, aunque parece que está de actualidad, pero yo lo quería abordar desde un punto de vista, siempre como hacemos, de antecedentes históricos, culturales, para entender un poco el contexto en el que nos movemos. Y es hablar en general de Rusia, ¿no? De Rusia como cultura, como nación. No sé si decir la cultura o la etnia eslava, que ya abarca más, pero sobre todo de Rusia, por diferentes motivos, ¿no? Primero por el tema cultural que nos une a nivel de ser fronterizo, occidente con oriente. España, en su momento, bueno, y lo sigue siendo, a los árabes conquistando el norte de África y después Rusia conquistando Siberia y otros territorios que más al este, ¿no? Y siempre, bueno, mayoritariamente cristiana, pero también con judíos y musulmanes. Y budistas. Y también. Entonces, quiero hacer una referencia. No, perdón. No por inmigración, etcétera, etcétera. Hombre, habrán inmigrado a lo mejor en tiempos, pero si no que son naturales de allí. ¿Son naturales de allí? Son naturales rusos, pero son de religión judía o de religión musulmana o de religión budista. Sí. Por eso Putin, cuando habla de religión, el presidente actual no hace referencia expresa a la ortodoxa casi nunca, salvo en determinado contexto. Si no, aunque él asiste a las misas rusas y por conveniencia o por lo que sea, pero él pasa por, porque es creyente, él pasa por ortodoxo, se retrata con cruces en el cuello, pero tiene que hablar de religión. Como en el discurso famoso del 20 de diciembre, 2021, no recuerdo exactamente, en que habla de religión, pero no menciona ninguna en particular, por esa razón. Es obvio, es natural. Yo quería hacer una referencia a un repúblico que se llama Carlos Santos. En su muro de Facebook me llamó la atención un post que puso en referencia a Dostoyevsky. Ponía el último extracto de un artículo de una revista digital que se llama Pijama Surf y dice así. Esta historia en gran medida es el testamento de Dostoyevsky, el cual descansa en la enseñanza más simple y a la vez más profunda del cristianismo. Una enseñanza que casi nadie es lo suficientemente valiente como para tomarla al pie de la letra. Esa enseñanza a la que se refiere es la enseñanza de Jesús en el sentido de amaros unos a los otros o amar al prójimo como a uno mismo. Y eso es lo que es el final, digamos, de la vida de Dostoyevsky cuando él de joven era nihilista o había pasado por un proceso profundamente nihilista. Esa evolución también me interesa porque parece que estamos nosotros en la inversa. Y era un poco analizar también, y Putin me llamó la atención en ese discurso que usted hizo referencia en el programa anterior. Bueno, pues también habla de esto, de cómo le sorprende haber sufrido la ideología marxista y como Occidente se está echando en brazos de ella y de un nihilismo peor incluso. Peor porque los rusos percibían unos objetivos determinados los soviéticos, que era la revolución mundial, de acuerdo, para que la humanidad fuera feliz, etcétera, etcétera. Pero hoy lo que ocurre es que todo esto, que su origen puede ser el marxismo, pero mire la revolución francesa, viene del año de la modernidad. Y que el punto, desde el punto de vista histórico, ya a mí me gusta poner como referencia la proclamación por los jacobinos franceses del año 1789 como el año cero de la historia de la humanidad. Lo otro sería prehistoria, sería... no merecía la pena. Que es el problema que hay hoy, echar por la vora todas las tradiciones, todo el pasado, etcétera. E incluso reescribirlo cuando se puede hacerlo, cambiar el relato, si es posible, adecuado. Y a partir de ahí es cuando viene toda esta corriente nueva, en la cual el marxismo luego tiene una... soviético tiene un... es muy destacado, es importantísimo, porque ya es antirreligioso, es anti... en cierta modo de nihilista, pero fíjense que... perseguía objetivos concretos. Aunque fueran las tracciones de conseguir la verdadera democracia, que ellos decían la igualdad, pero es un gran cambio, lo que hay hoy, que viene de Norteamérica, porque una de las cosas más curiosas, Don Quibus hubiera quedado estupefacto, cuando en los famosos párrafos que escribió, y que ahora no pensaba, que Norteamérica era a mediados del siglo XIX, antes, en los años 30, 40, del siglo XIX, no del XX, que decía que Norteamérica defendería la libertad, mientras que Rusia representaba la servidumbre, que profetizó en los años... Yo me acuerdo, en medio de la Guerra Fría, se citaba mucho en el párrafo de Torquemil, que parecía un profeta, como Norteamérica, estaba defendido. Sin embargo, hoy, resulta que la historia, es claro que tiene la historia, como decía Ortega, muy divertida, diversa, que ha pegado un cambio. Hoy Rusia, representaría, lo que podríamos decir, las tradiciones, la tradición occidental, occidental o de la cristiandad, en términos culturales, o de la cristiandad frente a Norteamérica, que representa el libidismo, parte de Norteamérica. También es verdad que hay que decir que parte de Norteamérica, y que podría cambiar, si triunfa Trump en las próximas elecciones, que es muy probable, porque parece que Norteamérica no está muy harto de Biden y compañía. Pero son esos giros curiosos que da la historia, que de pronto, se han cambiado las formas. Sí, yo he escuchado una frase también, que dice así como, que el centro de la cristiandad era Roma, después Bizancio, y luego será Moscú. Sí, es la tercera, el mito de la tercera Roma. El mito de la tercera Roma, que es que al separarse la iglesia ortodoxa, eslava, Bizancio, se separa teológicamente de la iglesia romana, católica romana. Entonces, luego, Bizancio cae, en 1453 semanos de los turcos. Y entonces Moscú, que ya había aparecido Rusia, estaba ya configurándose Rusia, y había aparecido la rusa de Kiev, que luego, si hay ocasión, entraremos en ella, a propósito de lo que está ocurriendo ahora, que es la primera Rusia, la Rusia de Kiev, Rusia se fundió en Kiev, es verdad que había ya movimientos que venían de arriba, de los suecos y escandinavos. Se habían invadido también Rusia, invasiones como aquella de la Edad Media, claro, primeros siglos, pero todavía no existía el ducado de Moscú, había un centro en Nogorov, más al norte, más próximo a Finlandia, pero la primera Rusia, la Rusia de Kiev. Y entonces, ellos, pero ya existía cuando, ya existía el ducado de Moscú, bajo Iván, Iván el Terrible sobre todo, que lo consolidó, y entonces aparece un monje, el monje Piloteo, que habla de que Moscú, al caer Bizantio en manos de los bizantinos, de los turcos musulmanes, ya dice que Moscú va a ser la tercera Roma. Se crea el mito de Moscú como la tercera Roma, que desde el punto de vista de las ideas, creencia, que en la historia de las ideas, punto de vista de la historia de las ideas, que son las ideas creencia, las ideas ocurrencia de Ortega, punto de vista de las ideas, eso está detrás de la Revolución Soviética, de la Rusia Soviética, que pretendía ser el gran imperio del mundo, la tercera Roma, desde un punto de vista, ciertamente no cristiano, pero es la idea que hay, que alimenta esa pretensión, de la Unión Soviética, de ser el gran imperio mundial, no cristiano, sino al revés, el cristianismo al revés, la inversión del cristianismo, pero para redimir a la humanidad, redimir a la humanidad, definitivamente, dos hombres fueran libres, iguales, etc. Por eso eso de esa trinidad que hicieron de Marx, Engels y Lenin, ¿no? En sustitución a la... La trinidad, claro, Marx, Engels y Lenin. La verdad es que, por otra parte, en esto yo creo que Marx tuvo muy poco que ver. Vamos, él no tuvo nada que ver, él despreciaba a Rusia, decía que era un país campesino, que allí no se podía dar de campesinos, que allí no se podía dar la revolución, que para la revolución industrial, burguesa, entonces que allí no había nada que hacer, y para él Rusia no. Es Lenin. El Lenin es el que rusifica, nacionaliza, por decirlo así, si fuera la palabra, y le convierte en soviético a Marx. Marx probablemente hubiera rechazado también las consecuencias del marxismo en Rusia. A fin de cuentas, Marx con sus defectos, como todo el mundo tiene, era un hombre civilizado, y no hubiera... Los gulag, todo eso hubiera repetido contra todo esto. Contra las matanzas, con los de la yaleni... Sí, pero se utiliza como dentro del mito, ¿no? Que quieren crear de sustitución, como ha dicho, de inversión del cristianismo. Utilizan esa alegoría de esa trinidad. Sí, exactamente. Sí, se puede decir, porque a fin de cuentas, Marx sería como la... Yo diría que Marx es como el Antiguo Testamento, y Lenin es el nuevo. Y Stalin sería San Pablo. Bueno, es un poco disparatado, pero... No, bueno, sí, sí, en lugar de llevar cruces llevaban las banderas rojas y la hoja y el martillo. La hoja y el martillo, lo sustituyen por la cruz, todo eso, pero yo diría que es así, porque luego, este es stalinista, el stalinismo... Porque Lenin vivió muy poco, vivió... Murió en el 24, 1924, la revolución... Casi no vio tiempo para la revolución. La vio, pero no la vio. Luego es... Quien estabiliza la sovieticidad es Stalin. Luego se le vendrá a Rusia, le criticará, etcétera, pero sigue sustancialmente siendo la Rusia soviética, la Rusia estalinista. Sigue siendo hasta que cae. Que es el problema que tiene la Trump, Putin, que no se quiere entender, por motivos que luego, a mi opinión, que luego discutiremos, si quiere, no se quiere entender que Putin tiene que estar digiriendo 80 años de leninismo. Leninismo-estalinismo. Aunque el estalinismo se haya revisado al final y en vez de ya mandar o fusilar directamente a los que llamase que sean contrarrevolucionarios, pues le mandaban a establecimientos psiquiátricos. También seguía bien del Gula. Pero bueno, se moderó, pero seguía haciendo sustancialmente lo mismo. Y digerir todo eso, que son varias generaciones formadas de una mentalidad, eso es muy difícil. Eso no es fácil de cambiar. Pero me interesa esta parte porque me parece curioso cómo se mantuvo criogenizado, no sé cómo definirlo, la Iglesia ortodoxa en estos años. Y en poco tiempo se descongeló y se ha vuelto a poner en el día a día de los ciudadanos y de una forma natural. Sí, bueno, es que eso... Lo ha fomentado porque sabe que es muy importante eso, entiendo. Eso es que es difícil estirpar la religión. El marxismo-leninismo es otra religión, funciona como otra religión. Es una religión que se quiere imponer pero por poner un símil. Aquí viene el Islam, a España, pero siguen existiendo cristianos, los mozárabes, etcétera, siguen existiendo allí. No es fácil exterminar a todos. Aparte de que los recetaban para que... por ejemplo el Islam los necesitaban para que pagaran los impuestos, trabajasen, cotizarse económicamente, etcétera. Y también en Rusia evidentemente pues no se podía acabar con la gente que era creyente. Se podía... Si no se oponían con tal de que no se opusieran podían hacer lo que quisieran. Había la delación por parte de los hijos, se previaba la delación de los hijos a los padres o al revés, todo esto de acuerdo. Pero se mantiene. Y luego la guerra mundial. Al entrar en la guerra mundial Stalin mismo apela al asentimiento no solo nacional. Recuerden que el marxismo es internacional, el elitismo es internacional apela al sentimiento nacional, a la vieja Rusia, a la ortodoxia, etcétera, porque los necesitaba. es verdad que luego no se les concedió tampoco beligerancia, pero se tuvo que tolerar. Apeló a una reconquista también. Apeló a una reconquista, sí, si se quiere, apeló a una reconquista. Eso también me parece un paralelismo con España en ese aspecto. Una reconquista que tuvimos nosotros mucho antes. un poco, es un poco, sí, sí, de cierta manera, Está ahí una reconquista que además él nacionalizó Stalin, se le puede criticar por muchas cosas, es obvio, pero nacionalizó a los rusos, le dio un sentimiento de nación, porque aquello era un imperio, había naciones, sí, la pertenencia al zar, el zar dominaba y tal, pero bueno, y sin embargo, le dio un contestación, potenció la tecnología, era una potencia tecnológica, la economía no funcionaba por una bioiniciativa particular, son los planes quinquenales, que si una economía planificada, pues no, sí, consigue algo, pero el mayor el gasto que el... Como la economía ahora de la Unión Europea, está planificada. Sí, algo así, más o menos, se paraliza la iniciativa, se paraliza todo, no funciona, pero la elevó, además elevó la cultura cerrada, pero el nivel cultural, la alfabetización de los rusos, la Unión Soviética, la mayor parte del pueblo ruso, cuando se puso la revolución de los rusos, pues no sabría leer y escribir, no había nada, todo eso, eso es verdad, que todo eso lo consiguió, elevó también en cierta manera el nivel de vida, disparatadamente, porque comparado con el mundo occidental, todo lo que se quiera, pero eso consiguió convertir a Rusia en la primera potencia mundial, con la desgracia para ello que tuvieron que, estuvo en competencia en Norteamérica, fortaleció el orgullo nacional, que es todavía lo que se insiste todavía, y lo que se critica, a Putin, porque no va a mantener el orgullo de ser una nación, de ser rusa, de mi nación, no se trata ni de nacionalismo, ni de nada, es mi nación, todo el mundo pertenece a la nación. Y que aceptan su historia tal cual, ¿no? Y además, es muy importante que no rechazan su historia, como se trata de hacer hoy, en subir a la Reunión Francesa, el pasado fuera, se aplica luego con lo que le da la gana. Y de lo que comentas, claro, de un adanismo, ¿no? Sí, un adanismo. A empezar de nuevo, la idea de revolución que nace con la Reunión Francesa, esta revolución, que a los cubanos les gusta decir más, revolución, cuando nadie les oye, cuando les oye alguien que suele decir revolución, y se estableció un siglo revolucionario, en que los revolucionarios que iban a robar. Ahora estamos en la época del gran reseteo o gran resaqueo, ¿no? El gran resaqueo, claro, el gran resaqueo, pero, 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 la verdad es que Stalin consiguió eso y mantuvo el oro llenación, Rusia es una gran potencia, etc., es indiscutible. Eso sí, también reescribís la historia anterior presentando la burguesía, tal, los malos y los buenos y todos esos simplismos, pero, pedido cosas, hizo de Rusia lo que es una potencia temida como es, siendo la pesar de que se aludiste de la Unión Soviética, que en realidad por dentro de la Unión Soviética es que económicamente hoy creo que el nivel económicamente el nivel de renta el PIB. El ruso me parece que es equivalente al de, no sé si, no es en varios sitios, al de España o al de Italia, no me acuerdo con cuál. suena que también lo estoy comprobando, pero... Sí, bueno, pero es igual, aunque sea un poco más o menos, es igual para todo lo que es Rusia, 150 millones de habitantes, la extensión enorme de Rusia, los recursos que tiene, inmensos, pero el PIB no es... Sin embargo, el PIB en la Unión Soviética queda muy inferior, también, que ya ha remontado algo, igual que la natalidad, que están luchando todo lo que puede Putin o el régimen soviético en Rusia actual por reactivar la natalidad, por fomentar la natalidad, no puede romper definitivamente con el aborto, que lo ha restringido bastante, el divorcio también lo ha restringido, que antes el divorcio era libre, las unidades eran libres, lo ha restringido bastante, no puede hacerlo porque son 80 años de una vez que se ha creado la natalidad, eso tiene que hacerlo prudentemente, tomando medidas, ayudando a la familia, dicen, la verdad es que he leído datos contradictorios, no sé, hay quien dice que ha conseguido aumentar la natalidad, que sobrevivan 600, que aumente, en fin, que los nacimientos sobresalgan, superen 600.000 a los muertos anuales, hay quien lo reduce eso mucho, que dice que sigue perdiendo, sigue perdiendo natalidad, aunque haya aumentado eso, porque es muy grande y pues son 150 millones, no son 15 millones, 10 millones, entonces es relativo. ya es un paso que desde el poder en Rusia se esté poniendo el foco ahí, porque es que aquí, como hablamos en el anterior programa, el señor Sánchez lo ve como una oportunidad, esto de que estemos en la bomba demográfica que estamos viviendo en España, porque aquí cada alumno tendrá el doble... Pero yo no sé por qué le llaman bomba, porque la bomba explota, y aquí está al revés, la bomba explosiva, yo no sé por qué le llaman la bomba, irónicamente. Bomba en el sentido, claro, sí, lo entiendo, sí, yo creo que lo dicho en el sentido que la bomba destruye todo, pero yo creo que deberíamos utilizar más el término de peligro de extinción, porque se utiliza para cualquier animalito, pero no se habla de que estamos en peligro de extinción, porque a este ritmo desaparecemos. Sí, bueno, España seguiría poblada por musulmanes o por los gatos o los perros, los osos. Está en peligro la nación también, en ese sentido. No, bueno, lo de España es casi preferible no hablar de ello. Hemos llegado a tener el sistema, organización, más bien desorganización, político, peor de todos los tiempos, desde, no sé cómo sería antes de los celtas y de los iberos, pero es el peor de todos. A lo mejor hubo un gobierno peor antes de los celtas y de los iberos, pero es una cosa de locos. Aquí lo que hay hoy en el mundo es un poco la revolución de los estúpidos, pero España es que la estupidez ha llegado al colmo. Basta ver los componentes del gobierno a cada cual más estúpido. Bueno, hay por ahí dos ministros que se llevan la palma, pero, no sé, es una cosa increíble. La revolución de los estúpidos que es la que se está dando en todo el mundo, todo eso de la ideología que viene de Estados Unidos, la de género, la ecologista, hasta la higienista, todo eso son estupideces y se las sostientan estúpidos. Pero en España yo creo que nos llamamos la palma porque este gobierno ha conseguido concentrar todo, empezando porque ellos mismos son quizás los mayores estúpidos que hay en el país. No sé, que se están amascabando su propia tumba, no sé. Excluyo a los separatistas que lo que quieren es hacer de género, hacerse ricos, etcétera, prefiero a todos los demás. Los separatistas a fin de cuenta pues tienen un objetivo concreto que es enriquecerse lo más posible la clase, la oligarquía dirigente, los que nos dirigen y bueno, tienen un objetivo pues hasta cierto punto serio, se puede decir. Pero es que nosotros no se sabe que, los H yo no sé qué es lo que persigue, la oligarquía es el poder. Sí, no sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos, o al menos se intenta olvidar de dónde venimos ni respetar de dónde venimos. Así es muy difícil saber a dónde uno quiere llegar, los objetivos que tiene. Y eso... Yo creo que ninguno. Ya nada, autodestrucción, no sé, es el único que se me ocurre. Pero sí, bueno, volviendo un poco al tema de la... de los rasgos de las culturas fronterizas que son Rusia y... Y España. Y España, al compararlo, pues un poco esa coexistencia de tantas culturas ajenas, a veces hostiles, otras veces no tanto, solían ser muy propensas a estos influjos exteriores, ¿no? Pero... Pero también muy autóctonos. Entonces, tienen esa dicotomía constante muy típica España y en Rusia de tendencias polares, De polarizarse, de ser o muy protectores y conservadores o muy cosmopolitas y receptividad universal. Son países fronterizos, naciones fronterizas que han contenido en el sentido Rusia ha contenido en cierta manera a Asia. No sabemos lo que habría pasado pero lo ha contenido. ha contenido también al Islán. El Islán era una amenaza. Ha sido con Bizancio, Estambul, que estaba puso pie en Europa pero lo ha contenido incluso bélicamente. España también ha contenido al Islán. Si no es España pues Europa pues en el lugar ha sido seguramente musulmana. Vamos a decir contra la batalla en Poitiers como el punto clave en que se derrota por fina se pone fina la invasión musulmana de Europa que sería la invasión de Europa. Son fronterizos y el sentido no es una historia común como a veces se dice generalmente los partidarios que simpatizan con Rusia pero si hay algo de común ahí que han defendido a Europa han sido las dos los que han hecho posible Europa militarmente. Hay un comentario que es que tengo un documento interesante que dice algunos pasajes sobre esta que se titula España y Rusia dos puntos culturas de frontera y ahí estoy leyendo un pasaje que dice que la opinión por ejemplo de Ramiro de Maestru sobre Dostoyevsky y los pensadores rusos por su afán de restaurar los primarios valores espirituales perdidos a causa de la civilización tecnocrática moderna los fervorosos ideales que en esta nueva época confirman las verdades del cristianismo al mismo tiempo Maestru se demuestra dolido por la crítica del catolicismo hecha por algunos autores rusos particularmente en el caso de España pero veo que hay mucha conexión con lo que vivimos actualmente ya viene del pasado de otras experiencias en el caso ruso es claro de pasar a la revolución rusa viniendo del imperio de Zares como he comentado y de y de la cristiandad ortodoxa pasar a a a a a a a a a la inversión del cristianismo y a la tecnocracia esta moderna que ahora que ahora estamos viviendo en este lado de de Europa y de y de Occidente me parece que es que es es no sé lo veo como un núcleo que se repite y que como usted ha dicho la historia es muy divertida y que es muy cambiante en Ortega en Ortega lo que dice es que la historia es divertida llamando la atención sobre el hecho de que es muy diversa que de pronto puede ocurrir lo contrario de lo que estaba ocurriendo porque es que hay inversiones pues entonces bueno después de de ver un poco todos estos antecedentes ya si enlazamos con lo que está pasando ahora yo tengo la constante de muy común en hablar con con gente de mi entorno o familiar o amigos ven a a Rusia a Rusia actual y a Putin en particular pues como pues como presidente de la antigua Unión Soviética defendiendo una expansión del el poder de la Unión Soviética y y una amenaza para para Occidente y ven en la Unión Europea pues la esperanza en este sentido y cuando escucho los discursos de Putin yo me siento que está más cerca de la realidad en su análisis que esto que tenemos en desde nuestro punto de vista a nivel eh social el estrato social más común no intelectual por supuesto como en el que yo me incluyo eh pues tenemos esa percepción ¿no? creo que es justo al revés como usted bien dice yo creo que la Unión Soviética ahora mismo es la Unión Europea y Putin es es más bien un aliado cultural de intentar mantener o recuperar esos esos valores y en el conflicto que ya quería enlazar con eso el conflicto que estamos viviendo de Ucrania yo creo que la gente no entiende a lo mejor que bueno es más complejo de lo que parece no es que todo el mundo me dice no es un país soberano que tiene derecho a hacer lo que quiera bueno como usted también ha dicho Kiev fue la capital de la primera Rusia ¿no? y Rusia nace en Kiev en la capital de Ucrania nada más y nada lo he dicho me parece que ya alguna vez es como cuando aquí los andaluces dicen Asturias es España además tierra conquistada se podría decir podría decir lo mismo lo que pasa es que como siempre ocurre que también allí pues hay quienes quieren medrar entonces la aludirse aludirse la Unión Soviética lo Norteamérica y los europeos les pareció bien pues era lógico pues que se hunda es una garantía que se separe Ucrania porque hay separatistas también es lógico pues sí que se separe muy bien los alentamos les ayudamos todo esto lo que sea le reconocemos porque queda debilitada la posibilidad de que resucitara la Unión Soviética a mí me parece que políticamente yo si hubiera tenido poder de hacerlo pues lo hubiera hecho me parece bien y cualquiera con sentido común lo hubiera hecho la Unión Soviética fue una amenaza para todo el mundo y además era una amenaza que no es una amenaza de un adversario potencial sino que era la amenaza de implantar un imperio mundial con Gulag y con todo lo demás claro entonces bueno tenía sentido tener la OTAN ¿no? claro tenía sentido la OTAN tenía sentido porque además que se dividía en varias repúblicas como se ha dividido que ha perdido los Ucrania y otras también etcétera y yo creo que se ha reintegrado algunas pero me parece que desde el punto de vista político pues me parece correctísimo ahora lo que pasa es que en este momento Rusia le lleve muy bien a Europa para inventarse un enemigo algo así como a Rusia y a Norteamérica Rusia en Norteamérica porque claro es la primera potencia mundial de acuerdo pero Rusia pues si renace Rusia pues le puede la vida que renazca le puede hacer la competencia por su extensión como gran espacio aunque más peligrosa de momento parece dicen que es China y se empeñan en ver a Rusia como un peligro cuando Rusia la Rusia actual no es un peligro para Occidente ni mucho menos yo creo que es todo lo contrario pero hay esa percepción porque las ideas de su ocurrencia cambian pero las ideas de su ocurrencia la gente pues hacia los 30 años tiene unas ideas de su ocurrencia más o menos firmes de las que va a vivir toda la vida y todo lo que ocurre lo asimila lo vea a través de su idea de su ocurrencia muchas generaciones de europeos igual que pasa en Rusia que que han vivido muchos bajo bajo el régimen soviético pues siguen añorando el régimen soviético sus hijos incluso pues les oyen hablar aunque ya no sean soviéticos pero les oyen hablar todavía ven la cosa positiva a lo mejor ven también la cosa negativa pero la cosa positiva bueno y hay que luchar con ese pasado soviético pues lo mismo aquí Rusia era el enemigo indudable era el satán indudable y mucha gente sigue viéndolo así la gente sigue viendo así y la y habla a sus hijos de esa manera a sus descendientes a sus generaciones jóvenes de esa manera y para mucha gente pues eso es fácil decirle que Rusia es la URSS si al mismo tiempo si al mismo tiempo pues eso les sirve a las oligarquías para pero al mismo tiempo ha ocurrido otra cosa también que los excomunistas o simpatizantes de los comunistas o comunistas etc occidentales no le perdonar a Putin que sea el que consolide el nuevo estado en cosas para ellos la unión soviética sigue siendo el faro del mundo sigue siendo comunistas para muchos de ellos en España me parece que tenemos los de Podemos Lenin parece que es el faro del mundo si no Lenin en Hispanoamérica también los socialistas en el 91 más o menos igual no le perdonan a a Putin pues que sea todo lo contrario es decir se unen las dos tendencias es que la historia sobre todo es la historia de las ideas de la de cómo nuevas ideas ocurrencia pues van penetrando pero tardan en hacerse creencias si es que se hacen creencias comentan creencias que no todas se comentan creencias lo que pasa que bueno se lo he escuchado ahora no lo había escuchado esto pero me da la sensación de que esas ideas creencias se consolidan si son verdad no son verdad es lo que se vive la gente vive de mitos la gente vive de creencias una verdad en un sentido no de que efectivamente se va a ser un mito sino en que funcione en que tenga sentido como las creencias es lo que nos hace interpretar las cosas la realidad decía Ortega decía Goethe que el hombre es sus creencias y es verdad el hombre es sus creencias que además parece ser según psicólogos sociólogos psiquiatras letra que todos nosotros consolidamos nuestras creencias hacia los 30 años es cuando ya empezamos a tener una visión del mundo tal como sean nuestras creencias da lo mismo que la importancia que tiene la educación además la a los 30 años ya estamos hechos hombre se ha alargado la vida a lo mejor eso se alarga pero a los 30 años se ha dicho siempre que es cuando uno ya tiene la visión del mundo y luego todo lo demás lo interpreta de acuerdo con esa visión puede haber acontecimientos extraordinarios que le haga modificar algo tal pero la gente normal es así al intelectual a lo mejor al pensador también al profesor pues no puede cambiar y no digamos ya el caso de conversión en que se convierte todos estos conversos del comunismo por ejemplo que hay unos cuantos por ejemplo Federico Martí de Jiménez de los Santos que no lo oculta es de la comunista y se ha convertido a a liberalismo como ya ha vencido al socialismo que es un comunismo más más llevadero pero vamos hace tres se convirtió más bien al yo creo que últimamente está haciendo el viaje a la inversa igual que igual que otra mucha gente no es el único lo pongo como ejemplo que es conocido que además lo dice dignamente y no y no pasa nada y igual que ahora por ejemplo y además no importa la conversión el comer en los comercios religiosos se convierte bueno a San Pablo el comercio quizá unos más conversos etcétera son fenómenos pero ya son fenómenos raros la mayor parte de la gente vive de las creencias de lo que las ideas que se han configurado como creencias que piensan ya en la familia en la conducta de los padres como los padres la madre sobre todo la madre es la que más influye en las creencias de los hijos en la que más por razones obvias de que el padre los hombres quizá porque somos machistas por lo que sea pues lo influimos tanto sobre los niños pero la parte atendemos más a mantener la familia otras cosas pero en cambio la mujer pues atiende más al marido a los hijos a todo esto es así biológicamente es así es más natural que sea así se va a estar en los animales los animales las crías son de la madre no son del padre generalmente el padre tiene muy poco que ver hay alguna especie que se cita como que que sí que forman una pareja para toda la vida pero cuando nace una cría de de un animal pues generalmente vive su vida con la madre hasta que ya se emancipa completamente aunque sea más o menos ligado a ella estaba comentando usted entonces de las ideas ocurrencia y las ideas creencia y que digamos que las ideas ocurrencia son más volátiles más volátiles ¿no? ¿qué creen que estamos viviendo ahora en Occidente? ideas ocurrencia sí pero sobre unas creencias la creencia de que la creencia está modernista de que el pasado es malo el futuro tiene que ser mejor pero eso eso es el principio de totalitarismo también ¿no? claro es el principio de totalitarismo eso entiende a la autodestrucción también no es estable eso creo claro no es estable no es estable porque no se sientan creencias firmes yo estaba leyendo ahora una cosa que también dice Walter Schwartz el profesor de sociología y filosofía de la Universidad de Riga hay un comentario que me ha parecido interesante dice el eslabista de Riga que es este Walter Schwartz considera que uno de los rasgos distintivos del complejo fronterizo ruso e hispano es el anhelo de propagar su religión por el mundo y el defender con espíritu maximalista y exaltado su integridad al mismo tiempo Schwartz señala el reverso de este complejo ideológico y espiritual el espíritu mesénico de los pueblos rusos y españoles persiste mientras no pierde la esperanza de alcanzar el reino del cielo de acercarse al paraíso terrenal una vez perdida esa esperanza ambos pueblos se dejan seducir fácilmente por el nihilismo me ha parecido interesante porque sí me parece por eso hablaba de las ideas concorrencia las ideas creencia y lo enlazaba con esto al leerlo y al escucharle a usted no sé si lo que pasa yo no creo que Rusia su ideal haya sido propagar la religión que ha sido bastante estable otra cosa es que los misioneros la ortodoxia porque la ortodoxia lo digo porque es la más conocida para nosotros es como la católica es católica también exactamente se podría decir hay otros matices que son importantes pero de hecho lo único que distingue desde el punto de vista teológico a la ortodoxia la ortodoxia se llama así la ortodoxia de la ortodoxia católica es el papado es lo único ellos tienen son iglesias autocefalas de étera pero es prácticamente lo único un católico de hecho latino puede asistir si no tiene otra iglesia cerca o donde sea para cumplir con el precepto dominical puede perfectamente asistir a una a una celebración de la misa ortodoxa confesar como una exactamente igual y casarse y casarse si falla no vamos si falla no tiene posibilidad de ir a la iglesia católica es exactamente igual y los ortodoxos yo creo que también no lo sé pero pero me seguro que también así como con el protestantismo no es un instinto Rusia tuvo una peculiaridad de Rusia como España es cayeron entre el protestantismo hay protestantes pero minoritarios y el protestantismo igual que en España es otra peculiaridad ¿no? perdón es otro paralelismo entre España es otro paralelismo que España tampoco porque aquí al revés España defendió al catolicismo frente al protestantismo y el protestantismo no entró el irresamen todo eso no entró y eso es otra diferencia y además hay otra diferencia también que es que Rusia que yo sepa eso del proselitismo o el proselitismo que es una palabra que no le gusta al papa pero una cosa es cómo se utiliza y entiende la palabra proselitismo pero el que el misionero pues va a ser el prosélito que significa alguien que le sigue a él normal un sacerdote cristiano pues tiene que tiene que seguir los católicos al sacerdote cristiano sin papo latrían y nada pero tiene que seguir bueno son cosas pintorescas del papa actual pero no había ningún conflicto con la palabra proselitismo se empleaba normalmente sin ninguna intención de que sea obediencia a la fuerza ni nada por el estilo sino el que sigue a otro y además es que España heredó los ideales del imperio del sacro imperio en parte por razones familiares la dinastía de Habsburgo a la cual estuvo vinculado el sacro imperio estuvo vinculado a otras dinastías pero al final estaba vinculado a Habsburgo y sigue la política del imperio universal de los Habsburgo y católico claro porque era el sacro imperio que el sacro imperio se construyó se lo inventó el papado sobre la idea de imperio la idea de imperio es antiquísima y es la idea de que solo puede haber yo no sé si lo hemos comentado alguna vez la idea de imperio en los distintos idiomas en las palabras correspondientes equivalentes a la palabra imperio es la idea de que en la tierra solo puede haber un reino que imite el orden astral inicialmente es el orden de los astros el jizcán se justificaba con esa idea justificaba los cadáveres que dejaba por todas partes con esa idea y lo mismo el imperio chino lo mismo es el imperio del mundo el imperio azteca era el imperio del mundo el imperio inca también era el imperio del mundo donde hay un imperio alguien que tiene donde hay un imperio imperial es esto el único imperio que lo genera también el estalinismo el único imperio el leninismo mejor dicho el único imperio que sea el imperio ruso la tercera roma pero secularizada invertida pero que sea mundial el comunismo que se impone en todo el mundo la cosa que por ejemplo hay una diferencia con norteamérica porque norteamérica nunca ha pretendido ser un imperio es la república imperial la llamaba Raymond Aron es una república y lo que quiere es en cierta manera desde el punto de vista como imperio que es de hecho de hecho no de derecho pues su idea es que la democracia sea la democracia tal como yo la entiendo la democracia norteamericana la democracia entendida como una religión que es lo que está pasando hoy en día hoy en día no hay ningún régimen que no sea democrático imagínense ustedes la diferencia que puede haber entre la democracia coreana de Corea del Norte la democracia norteamericana la democracia la democracia que se yo de los bantúes no sé cómo está eso pero todo el mundo es demócrata bueno lo cual quiere decir que ya no se sabe nadie lo que es la democracia y así funcionan las cosas todo el mundo la palabra democracia es hoy una palabra de la demagogia sí bueno don Antonio insistía que defendíamos la democracia formal en el sentido claro es la panacea de nada es un sistema de gobierno y bueno que se basa en la representación política y en la separación de poderes pero lo que decía Antonio que únicamente tiene sentido como democracia formal por una simple razón que lo decía hasta Rousseau que el pueblo no puede gobernarse a sí mismo en una familia no pueden todos gobernarse a sí mismos la familia sería un caos por eso aparece el padre o la madre el que manda allí que a lo mejor de hecho pues es la hija mayor la que camela al papá o a la mamá o a los dos si se da muy frecuente la hija mayor que es la que manda en la familia por una razón afectiva porque hay que hacerse con el poder ni nada de una manera distintiva o la hija menor a lo mejor o el generalmente mujer o el hijo o el hijo menor porque es el menor más pequeño que influye bueno en cierta manera pues influye eso es normal es el sistema que de momento que se ha inventado a nivel formal que que más eficaz en cierta modo para controlar lo que siempre acaba siendo el poder que es la oligarquía que usted siempre dice el fin es eso controlar el poder la democracia que el pueblo que el poder le pertenezca al pueblo y que el pueblo controle el uso del poder político no otros poderes también sociales eso eso es cosa del poder político es un poder social se desmanda es el poder político no el pueblo porque el pueblo no controla nada y cuando se dice que el pueblo es el dueño del poder el que ejerce el poder se está mintiendo es imposible que los 40 millones de españoles que ejerzamos el poder tiene que ejercerlo alguien de parte nuestra otro problema es la representación que en España no existe ya se sabe ya dijo Montesquieu esto Polso Guerra se encargó de disfrutar definitivamente a Montesquieu Montesquieu ha muerto y el que se mueva no sale en la foto y además eso el que se mueva pues lo y cosas por el estilo bueno eso puede pasar si el sistema este fuera de otra manera puede pasar como un dicho ocasional que puede llamar la atención pero que no a ninguna parte es un dicho popular que se emplea ahí coloquialmente o históricamente en alguna ocasión pero no es que de hecho es así sí de hecho es así que los tres poderes se han ido por la borda por la borda que no nadie controla ninguno vamos el que tiene el poder político el ejecutivo es el que controla y luego pues tonto el último no y luego y luego pues tonto el último exacto claro hay que venir todos a ver quién se hace de Marvisco y el que venga el último pues se queda afuera que es el bastón y aquí ya aquí desde el principio casi el único objetivo de las élites y gobernantes ha sido hacerse ricos que ya lo hizo lo dejó muy claro un ministro de Hacienda que tuvo González con lo la cultura del pelotazo la cultura del pelotazo simboliza muy bien lo que las intenciones así todos ellos los socialistas todos los han hecho ricos claro y otros los socialistas normalmente pues he estado comprobando el PIB y si es muy es muy similar prácticamente igual el de España y Rusia el PIB puede ser sin embargo ellos han cuidado pues ya imagínense 150 millones de habitantes me parece que son 17 millones de kilómetros cuadrados y el mismo PIB que España supongamos que sea el de Alemania me da igual no es y sigue teniendo el definición también de natalidad muy acusado que parece que ha mejorado como he dicho que en estos momentos la natalidad es uno de los problemas políticos más importantes de convertir en un problema político sí claro pero por lo menos Putin trata de arreglarlo eso es lo que hemos comentado mientras que la Unión Europea trata y los de América y todo eso están en contra de ellos no les importa o al revés aborto libre y cosas ahora la Unión Europea el señor Macron que es otro psicópata narcisista ha dicho que hay que convertir en un derecho la el aborto y usted el aborto habría que habría que suprimirlo por completo porque el hombre no es un animal sino que es un ser humano que es distinto pero bueno si no se quiere suprimir por la razón aunque sea perdón un momento no sé si es mi mujer me parece que no le he dicho que teníamos esto sí bueno vamos a cerrar ya en cinco minutos espere un momento espere un momento sí diga además yo te lo dejo preparado aquí abajo ah bueno muy bien muy bien hasta luego adiós no es para decirme que me lo deja cuando terminemos tranquilamente bueno te he dado cuenta que estaba hablando bueno después de hablar del PIB del problema de natalidad que se convierte en un problema político estábamos hablando de esto después de hablar de que el PIB casi que es igual el de España y el de Rusia con toda la extensión que tiene y los habitantes que tiene luego hemos pasado a hablar que que el problema de la natalidad se ha convertido en un problema político que Rusia sí que está abordando pero otros países no 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 nada bueno hay algunos más cuidado sí sí hay otros hay otros que también pero es perdón un día todo esto yo tampoco yo la intención un poco del programa de hoy era pues eso ver un poco los paralelismos de las culturas fronterizas que son de Rusia España luego también recuerdo a don Antonio hacer programas hablando de Rusia con él tenía aprecio por la cultura rusa por ese por ese aspecto que hemos abordado hoy porque él además había leído todos los clásicos rusos los conocía muy bien a todos y eran muy buenos era la mejor literatura del siglo XIX y XX era la mejor y hoy en día hay escritores ya muertos en teología que son interesantísimos yo si no se tuviera interés alguno yo le recomendaría Perdiaev luego ¿a quién? ¿a quién? disculpe ¿a quién ha dicho primero? Perdiaev es uno de ellos muerto hace ya mucho tiempo que este decía por cierto profetizaba y yo he visto que algunos rusos siguen haciendo uso de esa especie de diagnóstico que decía que históricamente Europa ha sido primero católica él consideraba Rusia y Europa el resto de Europa vamos la Rusia era europea aunque tuviera población musulmana y normal y población pero era utopea y habría sido en la edad media católica luego había la cultura católica había predominado luego predominó la cultura protestante cosa que es verdad la gran cultura posterior ha sido la protestante quizás que sigue la gran cultura de la no tan grande cultura pero ha sido la que ha determinado las tendencias intelectuales la cultura protestante mientras que en la edad media la católica y que le correspondería luego a la porque él veía la cultura glosajona la vía utilitaria y pensaba que no que no tendría mucho peso y y que y que le correspondería luego una nueva época a la cultura ortodoxa sería la que dominaría en en Europa esto lo decía Berdiaef escrito con B E R D I VIA A y en ruso creo que se escribe con me parece que los transcriben con con V los que saben rusos y otros los transcriben con una F con dos F en España tengo aquí un libro hay varios libros editados en España hay más el que sepa gracias hay otro que también a mí me interesa mucho que me gusta es Nicolai Berdiaef ¿no? Berdiaef pero Nicolai se encuentra Nicolai se encuentra con V o con F se encuentra sí perdía Jeff sí a veces le ponen sí a veces se la quitan y a veces como yo no soy ruso no puedo opinar y además a efectos prácticos para localizarlo pues hay que adaptarse a lo que a lo que a cómo está escrito hay otro que es muy interesante que es Lev L-E-V de nombre y luego Shestov 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 S-H-E-S-T-O-V que a lo mejor en otro sitio es Shestov o hay libros traducidos de él que son teólogos muy claritos y hay otro ¿cómo se llama este otro? también son tres no me acuerdo hay otro también muy interesante que tengo bueno hay varios libros que son realmente buenos hay uno que además es que no me acuerdo el nombre que defendía la unión o reconciliación de la ortodoxia y la y el catolicismo latino ¿cómo se llamaba este? que le siguen mucho también y le sigue Shestov no me acuerdo ahora cómo se llama si me acuerdo luego se lo manda por escrito por si quiere bueno pero son muy interesantes y ahora mismo como no se traduce nada yo no sé quién hay por ahí se habla mucho política de Dugin creo que se le traduce también es que dicen creo que no pero dicen que si es el consejero de Putin yo creo que no tiene que ver nada con bueno se conocerán a lo mejor porque Putin además es un hombre culto a diferencia de gran parte de los políticos europeos sí se le nota que tiene una preparación y Putin tiene una preparación cultural bastante superior a muchos de ellos quizá por haber sido el KGB tendría que tener la cultura o lo que sea pero sí la tiene Alexander Dugin es filósofo político y analista y estratega a mí a veces me parece un poco fantasioso no sé no tengo opinión hay que lo poner muy bien sí él habla de 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 y Europa no que Rusia domine imperialmente o políticamente sobre Europa sino una especie de Unión Europea más amplia no incluyendo a Rusia una especie sí es lo que más o menos dice que es un hombre muy culto maneja muchos idiomas y además es muy culto pero la verdad es que yo no tengo no sé no puedo pirar sobre él me parece interesante lo que dice creo que muchas cosas van por ahí efectivamente pero yo 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 también bueno desde aquí pido también que los que nos escuchan pueden ir al programa que tiene el MSRC también de escenario internacional presentado y conducido por Marcelino Merino que hace análisis internacionales por eso yo tampoco quería hacer hablar tanto de un escenario internacional sino más bien de un contexto cultural teológico filosófico entender qué es Rusia los paralelismos que tenemos con ellos y también pues eso yo recuerdo con cariño al igual que don Antonio le tenía mucho cariño a a la cultura rusa y recuerdo que le llamaban a veces de la televisión esta rusa ¿cómo se llama? Sí Rusia y es muy mala por cierto sí RT que además él tampoco también decía que no porque le llamaban bastante mala pero bueno pero por lo menos por lo menos le daban voz sí no y no solo eso es que una cosa que no se entiende la política de Putin es que todo el mundo está pensando que es una política ideológica en absoluto es ideológica es decir es política porque la política ideológica es siempre mala política porque seguía por ideas preconcebidas no hay que atender los hechos y él por ejemplo le critican que por eso también tiene que ver con que es la URSS y todo eso le critican porque por ejemplo en esta emisora que yo la veo algunas veces generalmente me aburre es interesante es por decirlo así muy favorable al socialismo del siglo XXI israelamericano si ha ido evolucionando esta televisión yo ya dejé de verla hace años es ciertamente y yo creo que bueno se ha ido haciendo más mainstream digamos del 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 socialismo este nuevo siglo siglo XXI y no no es pro no es pro eso porque es es la emisora es privada es del Kremlin o vinculada al gobierno yo ya no lo sé pues yo no sé si ha perdido eso vinculada al gobierno vamos creo que lo dicen ellos mismos no no me acuerdo no ellos se presentan como Moscú pero yo le digo a algún señor que es como radio como radio televisión espacial ya más o menos pero pero es que él está haciendo política de estado sí exacto es un estadista es un estadista y entonces él no se mete en cuestiones ideológicas ¿con quién le conviene estar bien ahora puesto que Estados Unidos le ataca y los demás le atacan? pues con ellos política y alianzas muy extrañas a veces ¿quién es mi amigo? el que es enemigo de mi enemigo él no se mete en eso si lo he escuchado hace poco decir es que parece que Estados Unidos es lo único que miras por sus intereses pero y que eso lo ve sus intereses pero nosotros tenemos los nuestros y tenemos derecho a defenderlos y Putin pues quiere mantener relaciones normales con todos ellos lo cual se le echa en cara y además a lo mejor hasta saca alguna ventaja económica que es lo que he hecho yo en falta en España que desde que tengo gusto de razón no se han defendido los intereses de España la política que se ha hecho ha sido el contrario de los intereses de España ideología nada más todo ideología efectivamente esta en América está abandonada completamente es ideología pura ideología como la ideología domina en el resto occidente pues entonces claro es que está con este está con China pues no no está con China le conviene estar bien con China entre otras razones por Siberia porque en Siberia hay mucho migrante chino por ejemplo está en que hay una preocupación en Rusia a mí me lo contaron la última vez que estuve en Moscú que estaba muy preocupado porque hay una situación silenciosa que no está promovida por el gobierno chino sino que es gente que busca allí mejores medios de vida un migrante normal pero claro que ellos tienen el pasado mogol tienen choques con China etcétera no les hace ninguna gracia pero pero por eso y además que la tiene al lado y entonces pues es lógico que trata de tener buenas relaciones políticas de Estado lo que está haciendo y lo que ha hecho en Siria pues es política de Estado no es que tenga simpatía especial a los musulmanes al revés aunque ellos tengan musulmanes allí no es que es política de Estado y mire usted usted será rojo será blanco será lo que sea a mí pero usted podemos hacer negocio vendiendo yo vendiendo esto del otro usted me apoya aquí yo me apoya allí es política de Estado no es política ideológica claro con todos los recursos naturales que tiene sobre todo ahora con el gas y todo esto y cuando están subiendo los hidrocarburos pues es que pues se frota las manos cada punto que sube el gas o los hidrocarburos pues puede hacer un negocio impresionante de miles de millones puede hacerlo claro y él que vende armas o manda armas a Bolivia a Venezuela ya no sé qué bueno pues mire si usted me las paga claro pues yo se las mando yo no no entro ahí en esas andajas de de su ideología yo creo que es el Antonio lo decía en la radio incluso que Putin era para él lo más parecido a un hombre de Estado y él apreciaba a Putin igual que apreciaba a Trump que Trump yo creo que era un hombre de Estado como empresario norteamericano pero que tiene ideas claves o muchas cosas porque es en Norteamérica y que también ha funcionado en política exterior como hombre de Estado sí sí porque también busca intereses en negocio es un hombre es resolutivo beneficiar a Estados Unidos con mucha menos preparación que Putin en menos cultura y menos clase en muchos sentidos claro pero muy ejecutivo muy claro dónde quiere llegar y dónde están los intereses de hecho el panorama internacional ha cambiado completamente desde que no está porque estaba todo muy tranquilo en el sentido de conflictos delincuos y ha sido cambiar de administración y estamos otra vez no está es un peligro porque la inflación está subiendo allí el par está aumentando y hay quien habla se habla no creo que se quiera tanto de posible guerra civil sino rebelión del ejército división del ejército en fin hombre quizá yo creo no lo sé yo creo que más bien pues son cosas que se piensan pensando en otros contextos en América no creo que ocurra pero lo que sí parece claro es que la gente incluso de la democracia que votaba demócrata se están volviendo no trumpistas pero están en contra del partido demócrata etcétera no sé lo que pasará pero pero que tiene sentido más sentido de hombre de estado aunque no es un político norteamérica nunca ha tenido hasta ahora ningún presidente que se pueda calificar de creo yo yo no lo diría de hombre de estado de hombre de estado pues ese es el político pragmático pero al mismo tiempo con categorías firmes sobre su pueblo sobre su relación etcétera y que ve el contexto bien no solo este caso en concreto el otro sino el contexto general y obre consecuencia yo creo que en este momento las tres posibilidades de occidente de salir del bache en que está esta revolución de los idiotas es son ellos dos y Bolsonaro que Bolsonaro también no es ideólogo va sí bueno ataca a los contrarios pero tampoco los machaca ni nada de eso sino que que es hombre de estado que mira por los intereses de Brasil yo creo que que bastante bien entre sus posibilidades y creo que son los tres en este momento que que pueden solucionar esta lo que es esto la revolución de los idiotas los estúpidos porque son cosas increíbles lo que se está oyendo el otro día bueno lo de España pero es un ejemplo el lenguaje mismo que se emplea la frase esa de la idiota la ministra de igualdad diciendo que que les molesta la campaña electoral es que les molestan las tetas o no sé qué nos vamos a meter ahí en un chaco es que ya es el colmo tiene que ver sí es que el lenguaje es todo es es una chavacadería es se ha ideologizado todo ya no hay arte todo es ideologizado y estupidizado todo es ideología todo se analiza desde ese punto de vista no se analiza desde el punto de vista en este caso del arte o o de o de la política de intereses o de cualquier movimiento que uno haga está siempre catalogado por una nueva moral y una nueva inquisición casi que estamos sufriendo una nueva moral que es una moral anarquista o sea que no es moral sí no es dismalar es nihilismo es nihilismo en el fondo lo que hay al final siempre acabamos hablando un poco de los mismos temas pero siempre tratamos de partir de de una idea principal para que desarrollar ¿no? pero no nos importa repetirnos y no nos importa tampoco que parezca una conversación un poco más ligera porque al fin y al cabo el objetivo también es que las personas de a pie se sientan cómodas escuchando a un filósofo de su categoría y que puede que puede aportar tanto conocimiento ¿no? entonces bueno por esto es un poco este formato de conversación como si fuéramos aquí pues tomando casi como tomando una cerveza o esté fumando tranquilamente pues sí pero mi mujer no tiene controlado bueno a ver si podemos escaparnos un día bueno muchas gracias como siempre a usted por su tiempo adiós a todos sigan bien chau Gracias. 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 Gracias.